Hicieron un campeonato interno detrás de los muros y bueno, empezaron a seleccionar gente y de ahí, bueno, quedé y empezamos a entrenar. El estilo de juego se va adaptando un poco a lo que es la cancha. Entonces quizás de primera no le das, viste, y la tenés que frenar antes. El delantero tenía una pelota y pateaba y salía con la piedra, salía la pelota, la piedra, era rústico, rústico. Escuchábamos extractos del documental El Otro Fútbol, este documental de Federico Peretti, fotógrafo y director del documental Bienvenido. Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien? ¿Cuántos kilómetros hiciste para hacer este documental? El otro día sacábamos la cuenta, fue entre auto y avión y bond y todo, como 50.000 más o menos, la verdad es una locura. 50.000 kilómetros para cubrir partidos de fútbol o realidades alrededor del fútbol en distintos puntos del país de todas ligas que están inscriptas en la AFA. Sí, en realidad las ligas son, a veces, las ligas están inscriptas todas, a veces los clubes les llaman que están como indirectamente afiliados a la AFA, porque la liga está, pero el club no directamente, pero digo, sí, cualquiera de los equipos que ves en el docu, Sí, una serie de resultados muy fortuitos, digamos, podrían llegar a un Nacional B, por ejemplo. Se hablaba en uno de los extractos que escuchábamos del viento, por ejemplo, para jugar en zonas como Ushuaia o el frío o el viento y demás, el apunamiento posible para quienes juegan en la zona de la Quiaca y todo eso. ¿Has visto partidos en los cuales debería llamarse de otra manera el deporte directamente? Bueno, en Ushuaia, la verdad, mira, en la Quiaca, por ejemplo, la mayoría de los que juegan, si bien algunos hay que vinieron de acá de Capital, por ahí o de otros lados, la mayoría de la gente que juega en la liga es local. Entonces, vivieron toda la vida ahí, se criaron ahí y el tema de la altura, a uno le sorprende, decís, uy, ¿cómo juegan acá? Porque no podés caminar dos pasos, pero están súper acostumbrados. En Ushuaia sí es diferente, por más que sean de ahí, si bien hay mucha más gente que viene de otros lugares, pero por más que jueguen ahí, digo, el viento es algo que no lo pueden controlar, los jugadores tienen que, digo, a veces como cambian las reglas inclusive, porque un jugador no puede tenerle la pelota a otro para que patee, pero es tanto el viento que hay que se mueve todo el tiempo, que le tienen que tener la pelota como rugby, ¿viste? Y viene el otro y patea, o sea, que es increíble, y la mandan a cualquier lado, es como juega en contra, ahí dice en la peli uno, un director técnico que juega en contra, la verdad, para los dos equipos, el que tiene el viento a favor, siempre priorizan tener el segundo tiempo a favor, porque dicen, bueno, no meten dos goles en el primer tiempo, pero en el segundo, con el viento, vamos a ver si la remontamos, porque tiran un centro, saca al arquero y va al punto del penal, o sea, va a un nueve grandote y la cabecea. Ahora ahí cambia un poco la frase esta que dice que no hay mejor defensa que un buen ataque, en realidad no hay mejor defensa que un viento en contra. Cuando tenés viento en contra es terrible, es imposible patear, yo estuve hace, en febrero estuve un mes en la Antártida, por ejemplo, que el viento, si en Ushuaia había viento en la Antártida, imagínate lo que es, y jugamos un partido de fútbol contra unos españoles que venían ahí, y el primer tiempo que jugamos con viento en contra, era 3 a 0, terminamos abajo y era imposible, el arquero sacaba y no llegaba al borde del área, y el otro sacaba y directamente era como Chilaber, le pegaba y le atajaba a nuestro arquero, porque era, no sabés lo que es, es imposible, el viento creo que es lo peor para jugar, y cuando tenés viento a favor, digamos, sabés que no te meten un gol, porque le pegás fuerte y no llega la pelota para tu arco. ¿Cómo fuiste identificando qué historias se iban a contar? Porque viste una enorme cantidad de partidos, filmaste cualquier cantidad, viajaste por todo el país para poder filmar y encontrar esto, pero ¿cómo decidiste cuáles eran los personajes que atravesaban un poco el documental? Sí, en realidad primero quería como mostrar estas diferencias de las ligas, digamos, de diferentes lugares que uno por ahí no conoce, y eso, digamos, como unirlo un poco con historias de vida de la gente, digamos, como quizás retratar un poco ligas y equipos como algo más global, pero en el medio te vas cruzando con personas, o que inclusive te van contando ahí en el lugar, y uno no las va a buscar puntualmente, pero te enterás, vas a cubrir una liga, estábamos en Miramar, por ejemplo, cubriendo la liga, y había alguien de Mar del Plata que nos dijo, tengo un conocido que es el capitán de Kimberley, que es colectivero también, dijimos, bueno, vamos a conocerlo, conocimos al PIB y dijimos, listo, en dos semanas volvemos, que jugaron un partido de cuarto de final del torneo argentino para ver la vida del PIB, entonces todo el tiempo uno las va buscando las historias, pero un montón de veces te llegan a vos, porque la gente, más que nada en el resto de las provincias del país, está como súper avia de contarte su mundo, su realidad, entonces, digamos, se acercan, cuando arrancamos con el Facebook y con las cosas, directamente ya nos escribían para contarnos o nos llamaban, che, acá pasa esto, y nos llamaban de todos lados, decían, no podemos ir a todos, pero la verdad que, bueno, priorizamos un poco para que el que vea la peli tenga como esta sensación de lo que se vive en el ascenso. Hay una parte que vemos a través del documental y de algunas imágenes, y otra que nos podrás contar un poco más vos, que estuviste entrando a los clubes y demás, más allá de nivel edilicio, donde vemos mucha precariedad en la mayoría de los clubes, ¿cómo están a nivel social? ¿Son un punto de encuentro? ¿Dejaron de ser eso y solo funciona un club de fútbol? No, bueno, es que eso, acá, yo creo que en Capital Federal de Gran Buenos Aires ya pasa a ser un club de fútbol, pero en el resto de las provincias, no, es netamente, y eso es lo que me llamaba la atención, y lo que en realidad, digamos, por una cuestión de tiempo, no se puede profundizar tanto en la peli, porque dura una hora y media, pero es lo más interesante, digo, por ejemplo, en la Liga de la Quiaca, está el estadio único de la Quiaca, que es la única cancha que está habilitada para jugar la Liga Local, entonces, la gente, digo, si bien los jugadores van llegando, por ahí no saben ni a qué horario juegan, pero la gente sabe que ahí, durante todo el fin de semana, se juegan cuatro o cinco partidos, entonces, si vos le tocas el timbre a tu vecino y no está, está en la cancha, porque no hay otra cosa para hacer, entonces, pasa a ser una cosa de que, pagando diez pesos que salía la entrada, te encontrás con gente, sabés que está todo tu barrio, todo tu vecindario, tu amiga, que llevó al hijo, digo, están todos ahí, entonces, netamente funciona como un punto de encuentro, y es, por eso tampoco ves incidentes, ni nada, es como que, es una reunión social de la ciudad que dicen, bueno, ¿dónde están? En la cancha. El fin de semana sabés que tenés que ir ahí, porque están todos, pasa a ser, tomas mate, los más jóvenes toman vino, digo, como que es una reunión, es como una salida, digamos, durante el día. Una de las historias que más se desarrolla en el documental tiene que ver con el equipo de los presos, pero también de los policías, que componen un equipo en conjunto en el penal de Campana, contanos un poco de esa historia. Sí, la verdad que es una historia bastante loca, es de ver cómo uno siempre se imagina, no la pica, entre el preso y el guardia cárcel, que son como enemigos, y ahí, digamos, jugar, por ejemplo, el nueve, el goleador del equipo era un guardia cárcel, y vos ves que el medio campo, que eran todos presos, le pasan la pelota, entonces acá se discuten que si Cavenagui y el Chori le pasaban la pelota a Treceguet, y era un problema, digamos, que un pibe que está detenido y el tipo que lo cuida, le den la pelota, y vayan todos en pro, digamos, de meter un gol y de sacar al equipo adelante, la verdad que está muy bueno, es como una realidad que me encontré, que pensé que era más como de los papeles, digamos, y bueno, están en un equipo mixto y no sé qué, pero realmente cuando juegan en el equipo, se olvidan completamente entrar en el vestuario, y los tipos son un equipo de fútbol, eso es lo bueno que encontrás, no solo en este equipo de presos, sino en el fútbol, digamos, de la Liga, más que nada, que son equipos. Qué feo ir a abrazar después de tirarle un centro al guardia cárcel que te apaleó la noche anterior, ¿no? Totalmente, pero bueno, igual, lamentablemente no le fue muy bien en el torneo que fuimos, no metieron muchos goles, así que no se dio mucho el abrazo final. Federico, ¿qué tipo de cuestiones se cayeron a partir de la investigación que llevó este documental? Por ejemplo, lo charlábamos en la producción un poco de eso que decimos pobres los jugadores, que además tienen que tener otro trabajo cuando no son a nivel profesional. Digo, ¿hay mitos que se van cayendo en el desarrollo? Yo, en realidad, cuando arranqué el proyecto, estaba por lo que conocía, digamos, por lo poco que uno ve de esto en la tele o que uno escucha, iba a buscar eso, decía, bueno, pobre el hombre que trabaja, en este caso, de colectivero y que después tiene que ir a jugar y que le quita tiempo. Y fue un prejuicio que me tuve que sacar y, de hecho, dejar de buscar eso, porque no era así. Uno siempre te venden eso de que el jugador, sacrificado, no sé qué. Y me di cuenta que, en realidad, es como completamente al revés. Vos trabajás en la radio, yo trabajo en otra cosa, digo, los tipos trabajan de colectivero, de taxista, de lo que sea, y después tienen la ventaja que yo hubiera dado una mano, digamos, por poder jugar un torneo oficial del AFA. Entonces, estos tipos, al revés, en vez de sufrir de que trabajan toda la semana y después van a jugar, los tipos es lo que esperan. Saben que laburan toda la semana y encima, al fin de semana, tienen el premio gigante de jugar un torneo oficial y tienen el sueño de poder lograr un ascenso, un campeonato, algo que es espectacular. Eso fue como un prejuicio grande que me tuve que sacar, inclusive, yo de encima cuando lo empecé a ver, porque en todos lados me contaban que esto, que era al revés, que no es que sufrían para jugar, era que era lo mejor que les podía pasar. Entonces dije, bueno, voy a escuchar lo que me cuentan, no lo que yo tenía pensado que pasaba. Estamos con Federico Peretti, autor del documental El Otro Fútbol, para que se den una idea, los más o menos entendidos en este deporte, el tipo más conocido que aparece en todo el documental es el indio Basambera, delantero del Almirante Brown, que aparece casi en un lugar maradoniano. Sí, es como bueno, fue uno... Lo que fue esa historia, nosotros fuimos... Es de los pocos momentos que se ven en el documental que sí importa el resultado, digamos, porque generalmente no importa si ganan, si piadanan, es mostrar una realidad. O sea, cuando ascendió Almirante Brown, junto a ese partido fuimos a la cancha a seguirlo al indio, a ver qué pasaba. De hecho, tenía muy pocas chances de ascender al mirante, porque tenía que no ganar el otro equipo, que tenía un partido bastante accesible y demás. Y bueno, lo seguimos al indio para ver. Se dio el resultado, digamos, milagroso, que ganaron ellos, el otro perdió. ¿Qué le rompe nada? Le rompe nada, o sea, que es como una movida, viste, más que maradoniana, palermitana, diría. Como que el tipo tenía todo, o sea, es el ídolo que vuelve por quinta vez al club, nunca había salido campeón, máximo goleador, tiene el gol del campeonato, se erra el penal, el tipo queda, se le acaba de morir la madre, entonces estaba como en la cancha, perdidísimo, hasta que se acerca un amigo y le dice, che, no, no te pongas mal por un penal, digamos, vos te murió tu mamá, que es mucho peor, o sea, dale, que le vas a meter 10 minutos después, mete el gol, termina el partido, escuchando la radio, como pasaba en la vieja época, digamos, a ver qué pasa con el otro partido, gana en el campeonato, la verdad que fue increíble, la vida de este tipo, como resumida en un partido, por ahí no, el tipo tiene hace 20 años que jugó en el ascenso, y en un partido como que reunió todo, su familia, el club del que es hincha, digamos, toda la pasión que tenía, entonces, con ver 7 minutos de ese tipo, decís, bueno, entiendo lo que le pasa, desde al jugador de la liga local, hasta el tipo que llegó a ganar con un equipo importante, como es Almirante, un campeonato, ¿no? Hay pequeñas historias imperdibles en este documental, el otro fútbol, el arquero gordo de la liga de Ushuaia, que ataja con un gorro de lana y dos pantalones, tenemos también el relator de la Madrid, una serie de personajes, todos, por suerte, un poco secundarios, ¿no? Porque no hay como un énfasis en una historia particular, más allá de la duración de algunos segmentos, que duran más que otros, pero no elegiste una historia particular que atraviese todo. Bueno, es que eso fue un momento después difícil en la edición, al tener 300 horas de material, digamos, de cada historia, podríamos haber hecho casi que una película en sí misma, o un corto, por lo menos, digo, la mayoría de las historias duran menos de 10 minutos en la peli, 6, 7, y la verdad que cada una daba para 20, o sea, por lo menos para un capítulo de un programa de tele, y ahí hubo que acortarlo un poco y balancear para, justamente esto, yo quería dar un pantallazo general del ascenso, y que nadie se lleve como el protagonista, con algunos te encariñas más, te dices, uy, qué bueno que está este, qué personaje es este, uy, los presos, pero la idea era como que cuando lo veas, sientas, pero ahí como que te quedes con un poco de ganas, decir, bueno, me mostraron un mundo que no conocía, bueno, investigo un poco más, son historias como, en este momento, sí, estaba Zambeira, está el relator de la Madrid, están los presos, pero son actores secundarios de todo un mundo, que lleva hace 120 años, que se juega al ascenso, entonces, yo quería quedarme como en un espíritu, en una historia exactamente puntual. Hay otra historia que a mí me pareció muy interesante, sobre todo porque me parece que se coparon quienes hicieron el documental con la palabra automoto, club de Torkins, que se quedaron firmando la hinchada, hasta que tenía que meter en la canción la palabra automoto, ¿no? La verdad que fue muy pintoresco eso, de hecho, fuimos realmente solamente por el nombre, había un montón de nombres pintorescos, tenés de ahí otro equipo, que se llama 11 Corazones de Indio Rico, por ejemplo, que tiene pintado un corazón en la cancha, era como había un montón de nombres pintorescos en el mundo del ascenso, digamos, tenés uno que se llama Escuela Menotti, digamos, ahí hay nombres que son rarísimos, y bueno, nos quedamos con automoto, fuimos a verlo, porque aparte aprovechamos que íbamos a la liga, a la liga del sur, que es la liga de Bahía Blanca, que es la liga más vieja, que hay en el país de ascenso, Tornis está pegadito al lado, fuimos a verlo, y la verdad que nos encontramos con algo más que el nombre, digo, el nombre es pintoresco, a la hinchada, a uno le despierta una sonrisa cuando cantan las típicas canciones que uno conoce y le meten la palabra automoto, pero también nos encontramos con un club que realmente era, digo, realmente era un club familiar, en el que todo el mundo va ahí, digamos, y es un club que está recién empezando a tratar de volver a los primeros planos que tuvo en una época en esa liga, y es muy pintoresco ver cómo, digo, por ejemplo, el presidente, tenemos que estar hablando ahí, que el tipo, su mamá lavaba las remeras, su padre había estado en la comisión, sus hijos están en la barra, es como todo, vos decís, que el hijo del presidente esté en la barra, acá sería visto como algo, va ahí, se llama barra, pero no es la barra, son, digamos, 50 personas, de hecho, por ejemplo, en el primer tiempo que estábamos grabando el partido, no a la hinchada, había, por ejemplo, no sé, 20 personas en la tribuna, entonces fuimos a hablar con los chicos, le dijimos, che, en la barra del segundo tiempo nos vamos a meter adentro de la tribuna, cuando salgo de la cancha y vuelvo, había 200 personas, se había ido todo el estadio, para que querían aparecer en la peli, era su momento, de hecho, ahora cuando se enteran que nos nombramos en algún lado o algo, le están dando un bombo terrible, nos están invitando a ir a todo, que vengan, hay asados, remeras, quieren que volvamos para allá, y la verdad que es increíble, como, digo, sintieron, ok, alguien por primera vez nos dio bola, nos están mostrando, nos están siendo conocidos automotos en el mundo, con internet, digamos, entonces están como súper contentos, fue algo muy lindo esto. Federico, ¿te hiciste hincha o tomaste particular cariño con algún club que no conocías, y por el trato, o por haber visto un despliegue futbolístico que te interesó? La verdad que, sí, el tema futbolístico realmente pasó a segundo plano, digo, cada vez que íbamos a un lugar, más que nada, por el resto del país, como que cada vez que salíamos con Fernando, que es con el que hicimos la peli, cada vez que nos íbamos de automoto, de Chaco for Air, decíamos, ahora somos de Chaco, ahora somos de automoto, ahora, y al final terminamos diciendo, bueno, somos hinchas de todos los equipos que vimos, porque en todos los lugares que vas, te tratan tan bien, pero no solo, te invitan al bufete, te invitan, te abren las puertas, que entras al vestuario, todos quieren hablar, todos te cuentan historias que por ahí, no van para el documental, porque no saben lo que estás haciendo, pero te cuentan historias de vida, este es el viejo que debutó una vez en el equipo, y todos se te abren tanto, que cuando te ibas de cada viaje decías, soy hincha de este, y si perdía, más todavía, porque decías, mejor, entonces la verdad que fue, como que todo el tiempo por eso decías, el otro día nos preguntaban, pero ustedes, de qué equipo sos de River, de qué equipo sos, no sé qué, le encontramos como la cosa está global, y decir, en todos te identificás, porque todos tienen, en el fondo ese mismo espíritu amateur, que yo la verdad pensé que ya no existía más, y está todavía, entonces la verdad que, cada viaje que te ibas decías, como quiero ser de este equipo, pero no pasó, no sé, 50 veces, ¿cuándo y cómo se va a poder ver el documental? Y la peli estamos estrenando el 9, ahora justo hoy nos confirman exactamente las salas, pero se estrena el 9 en el artesinema, que esta sala queda en Salta 1620, cerca de Constitución, pero también se estrena en Bursaco, La Matanza, La Plata, y estamos viendo alguna otra sala en Capital, que nos confirman hoy, en Rosario también, así que, y lo bueno como está, con el proyecto este que está, digamos, con los espacios Inca, es que se va a estrenar en todo el país, digamos, el Inca tiene 40 salas en todo el país, entonces a partir de septiembre, vamos a volver a Chaco, a San Juan, a La Rioja, a Chilecito, digamos, a lugares donde estuvimos, que nos dan la posibilidad, digamos, de poder por ahí, llevarnos en los viajes, y decir, bueno, no solo para Peri sola, sino que vamos nosotros, y nos reencontramos con esta gente, que tan buena onda pegamos, y también me gustaría tener a mí como director, la devolución de decir, bueno, a ver, te representé con lo que puse o no, bueno, y escuchar eso. Gracias Federico. Un placer. Federico Peretti, autor del documental, El Otro Fútbol.